Hola amigos, ¿cómo están? Soy Luis de Seguroa y ¿qué creen? Ahora estoy en Zaragoza, Aragón, España, transmitiendo desde aquí la Basílica frente al río Ebro, que está aquí abajo. Así que nos espera un gran tour y por allá atrás está la Catedral. Así que ¿quieren acompañarme? Yo ya sé que sí. ¡Vamos! Para entender la historia de España, desde 1714 en que País Vasco y Galicia se unieron al Reino de Castilla, pero la sucesión francesa hicieron que el Reino de Aragón y de Navarra se unieran al Reino de Castilla también y expulsaron a sus últimos musulmanes. Ahora entendamos el Reino de Aragón desde los años 1100 en que Zaragoza y Barcelona los catalanes se tuvieron que unir, entonces ya conquistaron a Masés el Sur, Valencia, Murcia, Ibiza, Mallorca, Menorca y el Sur de Francia. Con la gran ayuda de los catalanes les dieron el título de Principado de Cataluña y conquistaron a Cerdeña, Sicilia, Nápoles y Atenas. Y este es el famoso puente de piedra, el más antiguo, que tiene más de 700 años. Y aquí ya va la muralla hacia la ciudad, y allá está el río, esta es la muralla, así, y vemos unos fragmentos más aquí, allá adentro es la ciudad, y acá hay más ciudad nueva, este es el mercado, pero está cerrado porque está muy viejo. Y vamos a meternos ahí, a ver a la Virgen y a aquellos, a la Catedral. Y ya hemos llegado a la Virgen y a la Virgen y a la Virgen y a la Virgen y a la Virgen. Y ya hemos llegado al Teatro Romano, que quedó todo derruido, así, todo esto, allá, y así, aquello era el escenario, así. Y así vemos la ciudad, lo que era la interna de la ciudad amurallada, y vamos a ver más por allá, que hay una iglesia, esta se está cayendo. Y así son las barriadas del centro, que tienen sus entradas, negocios, y así las casas. Cestería de cestas. Cestería de cestas. Cestería de cestas. Y así se evitó el maníaco de Magno de Zaragoza de Aragón. Ya estamos de noche transmitiendo aquí en el río Ebro Y vemos el tranvía pasar Uh, qué bella la basílica de la señora del Pilar Y ahí está, es la plaza de España, muy bonita ¿Y cuánto cuesta la tortilla española, la rebanada? Un a cincuenta la tajuna ¿Una cincuenta? ¿Estos cómo se llaman? ¿Todos estos? Este es quesobri con sobrasada y miel Suclo de cabra con confitura de tomate Esto es hamburguesa con bacon y queso Batida de chamo serrano y batida de panita de cangrejo Ah, ese es surimi Y una rebanada de tortilla española con un pedazo de pan Mmm, que es patata o papa con huevo Están... Y ahí venimos por mi bicicleta a alquilar Y me van a enseñar mi casco Toma A ver... Me gusta, gusta o no gusta ¿Dónde se pone? ¿Sí? No, errores, errores Así... ¿Me pongo o no me pongo? No, porque me despeinan mis guapuras Hola... ¿Para duerme el sillín, vale? Tienes ahí el candado, ¿vale? ¿Candado? ¿Cómo se abre el candado? ¿Lo metes por aquí? ¿Se lo roban también? Sí Madre mía ¿Lo ves esto? ¿Lo metes por aquí? Y vámonos, que ya es tarde A caminar, a estar allá Sí, vamos ¡Vamos! ¡Vamos, Lord! ¡Vamos, Lord! Y vamos al castillo de la aljafería ¡Qué bonito! Andar en bicicleta Y diciendo No veo dónde andar Bueno, ahí está el castillo ¡Hola! ¿A dónde la puedo dejar? Ahí enfrente Vámonos a encadenarla Aquí Así ¿Quieres un billetito, por favor, para entrar? ¿Estudiante o alguna cosa? Normal Vale ¿Cuánto es? Cinco A ver ¡Hola, Zaragoza! Y ya entramos con mi ticket al castillo de la aljafería en Zaragoza A ver cómo es Esta es la entrada Y supongo que aquí había agua Alrededor del castillo Así Como que el típico de castillos con cocodilos ¡Eso! Vamos a entrar Eso, ya entramos El castillo A ver Y esta es la rama Toda la familia de los reyes de Aragón Empezaron con Hermesinda Aquí que se casó con el Ramiro I Y aquí empezaron a tener todos estos Hasta que el agnés de Poitiers Solo tuvo una hija Y una sola mujer Así que se tuvo que casar con el conde de Barcelona Ramón Berenguer Y de aquí tuvieron a Alfonso II Y siguen todos los de Aragón con Cataluña De aquí, Alfonso Todo esto Hasta que el Juan I Tuvo que juntarse con su esposo Su hijo Con Leonor Y aquí empezaron a tener todos los que son Los católicos De ahora de Castilla De Madrid Y ya es todo España El castillo De Aljafería de Zaragoza Así Vamos para allá Actualmente En su decoración Y es un museo Con piezas de casantes del Palabra ¿Qué es el Mirab? El Mirab es un nicho Para dar la dirección De la Meca El Este ¿Dónde está el Mirab? Este Eso Porque aquí era musulmán Antes de los cargos de los cristianos Claro ¡Hola Zaragoza! Y vieron que aquí Esto era una alberca ¡Wow! ¡Hoy! La has puesto en vídeo ¡Hola Zaragoza! Mira De las columnas Estos adornos Que ya supongo Estaban tirados Así Y unos jarroncitos Y unos jarroncitos Y acá Así Esto era como la cocina Y este es el pozo de agua El comedor El comedor De 30 Sillas ¡Sasas! ¡Toso! ¡Gracias! Y ya vamos terminando Vamos Ya Wow Y ya terminamos Así que adiós Vámonos ya al parque del agua Y vámonos ya Y ya cogimos la ciclovía Que tiene aquí la ciudad Alrededor del río Ahí van estas personitas en patines Y voy pedaleando Ya vamos a cruzar el puente Del río Ebro Vamos Y allá a otra parte del río Vamos al parque del agua Que está por allá Mira el puente colgante Vamos, vamos Como se nota que no he subido a una bicicleta hace mucho tiempo Mira ya está la basílica Allí Y este es el puente colgante Qué bonito El río Ebro Ahí me veo Aquí hicieron las expos De Zaragoza De España Todo esto Así Ya ha llegado al parque del agua Esta es la torre del agua Está en un laguito acá Los juegos, los ejercicios Así se ve la torre del agua Y el puente colgante Gualalalala Y ya estamos terminando Es una playa artificial Con arena del mar De Cataluña Que trajeron Y vámonos ya A la ciudad El río Ebro Con los huequitos Muy bien Los puentes Y allá está la basílica Y esto ha sido todo Los espero en mis redes sociales En Facebook En Twitter En Instagram Denme click like En este videito Y suscribirse a mi canal De YouTube Y los quiero Los amo Mua